Las hortensias son plantas ornamentales nativas del sur y el este de Asia, concretamente de China, Japón, Corea, el Himalaya e Indonesia y de algunos lugares de América. Se producen desde el inicio de la primavera hasta finales del otoño. Estas se encuentran agrupadas en ramos en el extremo de los tallos. Cada flor individual de hortensia es relativamente pequeña. Se cultiva desde tiempos remotos como planta ornamental en Japón y desde mediados del siglo XIX también de forma extensiva en otras áreas del mundo con climas templados. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com